Buenos días a todos. Como ayer vi que muchos os interesa el tema este de las conexiones y cómo mejorar el rendimiento, voy a explicar un poco cómo va la cosa. Como veis, donde estoy ahora es el menú del Black Ops, y aquí abajo a la derecha pone tipo de NAT, abierta, privacidad abierta. Pues tipo de NAT es lo que os comenté ayer, que puede ser que a veces os dé problemillas de conexión con otros jugadores. Existen tres tipos de NAT, la abierta, la moderada o la restricta. Para jugar a juegos la mejor es la abierta, porque con esta no os dará ningún tipo de problema y la conexión que tendréis con los otros jugadores será mucho mejor. La moderada no está mal entre lo que cabe, porque os dejará entrar en prácticamente todas las salas de juegos, y la restricta sería la peor, que solo podrías entrar tú en salas de gente con la NAT abierta. Pero muy poca gente podría entrar en tus salas y viceversa. Entonces diréis, pues ¿cómo lo hago esto? Pues es muy fácil. Vais al menú de PlayStation. Bueno, voy a poner salir del juego. También podéis saber lo de NAT en el menú de red de PlayStation, según si os sale tipo NAT 1, 2 o 3. Una es abierta, moderada o restricta. Entonces aquí vemos que ya la teníamos abierta. Entonces, vais aquí, ajustes de red. Y la primera opción os sirve un poco para analizar vuestra conexión. Si le damos aquí, como podéis ver, estoy en enalámbrico, nivel de señal 100%. Si veis que tenéis menos de nivel de 100% o que va variando, es que vuestra conexión Wi-Fi o estáis muy lejos o hay muchas interferencias. Lo ideal es, por ejemplo, lo perfecto sería estar como ahora, 100%. Pero si no, lo ideal es que esté 90% pero clavado. O sea, si veis que va a 72, 75, 69. Eso es lo peor para jugar online. Así que intentad evitarlo. SSD es el conceptronic, que es el nombre de mi router. Canal. Esto es el canal de frecuencia del router. Bueno, si eso lo explicaré más tarde, esto. Lo de la seguridad es el tipo de clave que usamos. Y si vamos ahora, veréis dirección IP. Esta es una dirección IP que coge la Playstation automáticamente. Entonces, este número será de vital importancia para lo que queremos hacer. Si le hacéis que la Play detecte automáticamente la IP, os cogerá una aleatoria, que en mi caso normalmente suele ser 1.4 como acaba este, 1.5 o 1.6. Es según la de aparatos electrónicos Wi-Fi que tengamos conectados. Si yo antes que la Play enciendo la Xbox, probablemente la Xbox me pille la 1.4 y la Playstation la 1.5. Y la dirección IP cambiaría a 192.168.1.5. Entonces diréis, ¿qué hacemos con esta mierda de número? Pues muy fácil. Con este número tenéis que ir a la configuración de vuestro router. Que si muchos no sabéis cómo acceder, tenéis que abrir un explorador en vuestro ordenador. Ya sea Mozilla, Explorer o Google Chrome. Y veis que de debajo de máscara de subred pone Router Predeterminado. Y te pone 192.168.1.1. Si escribís eso como si fuese una web en vuestro navegador, se os habría la configuración del router. Probablemente os pida un nombre de usuario o contraseña. Si no lo habéis cambiado, la mayoría de compañías por defecto usan admin, admin. O de nombre admin y contraseña 1234, contraseña 000, contraseña admin igualmente. Y dentro de vuestro router, esto ya es muy personal. Cada uno tiene su router, su compañía y tal. Pero tenéis que buscar algo que se llame DMZ Host. Y dentro de este DMZ Host, que normalmente está en configuración avanzada o algún apartado así. Os pondrá, si queréis poner algún tipo de IP. Entonces lo que tenéis que colocar es la IP de vuestra Playstation o de vuestra Xbox. Tal, tanto da. Dependiendo de la que le queráis abrir los puertos. Porque sí que hay otra forma que es abriendo puertos. Que es poniendo una serie de listados de números en el router. Se te abren. Pero es mucho más fácil con el DMZ Host. Mucho más fácil y más rápido. Entonces, una vez dentro de la configuración avanzada, pondríamos la dirección IP de nuestra consola o aparato Wi-Fi. Y ya tendríamos solucionado este problema. Entonces, algunos me habéis pedido que cómo hacer que la IP sea fija de la Play. Pues es muy fácil. Cuando vosotros vais a Playstation, ponéis ajustados de conexión. Como estáis viendo ahora. Aquí os pondré a fáciles o personalizados. Si vais a personalizados, podéis poner cualquier IP manualmente. Con eso os ahorraréis que cada vez que entréis a Playstation, tengáis que comprobar qué IP está usando la Play. Y colocarlo en el DMZ Host. Si lo hacéis de esta manera, os ponéis una IP fija. Por ejemplo, 1.8. La ponéis fija. Y ya siempre tendrá la Playstation esa IP. Y tendréis el DMZ Host conectado. Todo esto que estoy explicando está en el menú de Play, pero se puede aplicar a Xbox. Si alguien de Xbox tiene dudas, que me lo pregunte. Xbox simplemente dais al menú de Xbox, vais a Configuración, Configuración de Red, y ahí os aparecerán los datos de vuestra conexión. ¿Qué más? Os voy a explicar un poco ahora lo que os comentaba. Truquitos para mejorar la señal Wi-Fi. Porque muchos estaréis bastante cerca y aún así no tendréis el 100%. Mira, ahora mismo a la misma ha bajado a 75. Eso es una cosa muy mala. Eso que os comentaba del canal, que pone 11. La mayoría de routers usan el canal 6. Eso también se cambia en la configuración del router, como os he dicho. Poniendo igual la dirección IP de vuestro router en el explorador. Si cambiáis el canal de frecuencia, puede ser que mejore bastante vuestra estabilidad de señal. Casi todos los routers usan el canal 6. Y el problema es que si estáis en un edificio con 20 viviendas, si hay 20 routers usando la misma frecuencia de canal 6, pues puede ser que haya bastantes interferencias. Si os cambiáis el canal y ponéis el 11 como he puesto yo, pues podéis evitar ese tipo de problemas. Otro petardo a 67. Podéis poner cualquier canal. Del 1 al 11, podéis poner el 1, el 4... Intentad evitar el 6, que es el que viene por predeterminado en la mayoría de routers. ¿Qué más? Seguridad. Clave de seguridad. La clave de seguridad, a nivel de conexión, es mejor que uséis la web, que se llama, en vez de la que yo estoy usando, que es la WPA2-PSK. ¿Qué problema hay con la clave web? Aunque sea más sencilla, es más fácil que te roben wifi. Solo que pongáis en Google, robar clave web. Os explicará cómo hacerlo, y cualquier vecino que sea más o menos toca pelotas, os podría robar conexión. Sí que tendréis mejor conexión con la web que la WPA2, pero tendréis menos seguridad. Yo como siempre me emparanoio mucho cuando me baja la conexión, prefiero ser más seguro con la WPA2 que no con la web. Así que esto os podéis escoger vuestros mismos. Con WPA2 nunca os robará nadie señal, porque tienes que ser hacker casi para sacar una contraseña de estas. En cambio con la web cualquier pringadillo os podría robar conexión. Otros trucos para mejorar la señal wifi es que tengáis pocos aparatos electrónicos usando wifi, claro está. Y también tener pocos teléfonos o aparatos telefónicos cerca del router, porque también puede crear otro tipo de interferencias. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de las compañías de teléfonos. Los que sois españoles, si tenéis Justtel, tenéis que saber que da una opción para mejorar bastantes aspectos de la conexión. Si vais a justtel.com, entráis a la web con vuestro número de usuario, tenéis que conseguir el número de contrato. El número de contrato os lo dan cuando os dais de alta con la compañía Justtel. Si no lo tenéis, preguntadle a vuestros padres que os den la cajita del router, que seguro que hay una especie de carta con un sobre, y ahí os pondrá el número de contrato. Una vez tengáis este número de contrato, lo ponéis y se os abrirá un apartado con opciones y una se llama Servicios Autogestionados. Dentro de Servicios Autogestionados, te podéis escoger el perfil. Normalmente el perfil que te dan es el óptimo, que es un perfil estándar, que no destaca en nada. Y dentro de los perfiles que puedes escoger hay uno que se llama Fast Path. Este lo que hace es que os reduce el ping a la mitad. Lo importante para jugar, sobre todo, es tener poco ping y buen upload. El double load no es tan importante. Muchos a veces me decís, joder, tengo 30 megas, pero la conexión me va fatal. Normal. Es que tengas 30 megas de bajadas no quiere decir nada. Alguien puede tener 3 megas de bajada, pero tener menos ping que tú y un upload, que es megas de subida, y tener mejor conexión que tú. Porque la bajada importa relativamente poco. Mientras tengáis 4 o 5 megas buenos y estables de bajada, ya es más que suficiente. Entonces, con el perfil Fast Path lo que haréis será bajar el ping. Yo normalmente tengo un ping de 30 y pico, y si pongo Fast Path me baja a 15. Y eso para jugar es un lujazo. Sobre todo los que jugáis a multijugador. Luego hay otra opción, que es la que yo tengo, la que uso yo, que se llama Turbo Upload. Que te aumenta la subida doblándote los megas. Mi subida normal es 0,8, con el Turbo Upload me pasa a 1,6. Esto vale la pena, sobre todo si seis youtubers, porque subiréis vídeos al doble de velocidad. Y si creáis salas y tal, también va bastante mejor, porque podéis soportar a más jugadores. Y luego hay otra opción que se llama Turbo Upload, que es para aumentar la bajada. Pero esto yo no lo uso. Si alguna vez tenéis que bajar muchos archivos, pues la activáis. Pero en principio no haría falta. Aparte de eso, lo que ya os dije ayer. Siempre que podáis jugar por cable, usad cable. O sea, olvidaos de jugar por wifi teniendo la opción del cable. Porque todo lo que vaya por cable será mejor siempre a lo que vaya wireless. Es decir, sin cables. Tanto sean auriculares, altavoces, routers, mandos... Con el cable nunca falla. Nunca falla, no hay interferencias, todo va bien. Si ya no hay cable, puede pasar mil cosas. Pues bueno, espero que os haya ayudado. Ya os comento que cada router es un mundo. Yo os digo que si entráis dentro de la configuración del router, lo del DMZ Juegos lo acabaréis encontrando. Vais tocando todas las ventanitas que os sale vuestro router y lo acabaréis consiguiendo. Bueno, si tenéis cualquier duda, me preguntáis. Y lo que os digo, en Xbox es exactamente lo mismo. Tan solo tenéis que coger el número que pone, dirección IP que os da la consola. ¿Queréis una IP fija? Pues ponéis introducir datos manualmente. ¿Que la queráis automática? Pues automática y la play os cogerá una dirección automáticamente. Pues eso ha sido todo. Cualquier duda, me preguntáis. Hasta luego.